Pará, pará, Barda, que se vino Landa, pará, pará, que entró Kleiser, atropella Kleiser, que entró hace poco rato al campo de juego, colocó la pelota para Danfrey, Danfrey que levanta centro, bajó de estrecho, Barguín, tiró, despeja muy bien la pelota, Zavalli, vuelve a tomar la pelota Landa, que se juega en las últimas, varios cambios, los equipos, vendrá del centro, se cerró, gol, gol, gol de Landa, salta, gana, peina, Gatvo, abrió el score Landa, se quedaron los zagueros, el primer error, pero monumental, de Zizé junto a Kulu Balí, entró Ganko, hay gol de Landa, veremos por qué pide la muchacha de Senegal, chequeo, cabeció magníficamente, un salto atlético, peinó la pelota que entró con extremada potencia, dejando sin asunto, al portero Mendy, que realmente los guantes se encontraron solamente al viento, a la brisa, aquí en Doha, con gol del volante Cody Gavko, pasó a ganar Holanda, en un buen partido, el campeonato del mundo, demasiado castigo para la selección de Senegal, veremos si se repite, si hay bar o no, repetimos, a tiempo real, pareció que cuando partió el pase, está habilitado el volante, pasó a ganar por ahora, Holanda por un tanto a cero. Holanda no había sido más que Senegal a lo largo del partido, recién marcábamos de que el compromiso parecía que apuntaba al empate, porque de eso tenía pinta el cierre del compromiso, salvo error u omisión, y cayó el desperfecto defensivo del fondo de Senegal, las dudas entre el arquero y la defensa, y apareció el volante del PCB, para poner el tanto de apertura, que puede ser victoria, para Países Bajos. A mitad, hacemos la vida más fácil. La pelota abierta, se viene contra el golpe, fuiste a Depey, entró Depey, tiró a Podem, puede venir, ¡Gol! ¡Gol de Holanda! Se define el partido, Cleysen, Cleysen tomó el rebote del futbolista portero Mendy, y en un ataque aislado, con un Senegal que quería pero no podía, con un Senegal sin pupilas técnicas, a pesar de jugar cada pelota dividida, en forma ardorosa, entró el futbolista holandés decretando el segundo, va a ganar Holanda, Holanda 2, Senegal 0, partida interesante al comienzo del campeonato del mundo, Cleysen tomó el rebote y al rubio atacante, que entrará en la segunda parte, decreta el gol de la victoria inapelable, Holanda 2, Senegal 0, el rebote fue de Mendy, la definición del atacante, Cleysen gana Holanda 2 a 0, esto está definido, Carlos. Absolutamente, Máximo, le baja la cortina el equipo europeo, tal vez y sin, tal vez, dos goles sea una diferencia exagerada, porque durante varios minutos, sobre todo en el primer tiempo, y el arranque complemento Senegal estuvo en condiciones de ponerse en ventaja, pero toda la efectividad que le faltó al equipo africano, la refleja ahora el elenco de Países Bajos, la contra de Memphis Depay, el rebote del arquero y la definición, llegando suelto el número 14, para poner el segundo, le pone la tapa, victoria del conjunto a Luis Vangal. Habitat, hacemos la vida más fácil.